Como parte del impulso al deporte en Yucatán, el gobernador Mauricio Vila Dozal presentó la coordinación de selecciones estatales de fútbol, CODESFUT y las obras de construcción de las canchas para la práctica de esta disciplina en el Complejo Deportivo Kukulcán, acciones con las que su administración promueve más oportunidades para las niñas, los niños y jóvenes de todo el estado, especialmente del interior. Entonces, con lo que vamos a hacer, además de que se va a tener una estructura donde pues ahí va a estar Eduardo, el Yuca Fernández, que va a ser el coordinador general, que se va a encargar de coordinar a todos los entrenadores, pues es que ya vamos a poder tener Eduardo a los mejores. Y esto es algo que le quiero pedir a los entrenadores, estamos haciendo esto para que a los nacionales vayan los mejores, no importa si va a visorear el hijo del gobernador, del alcalde, de Carlos Sáenz o de quien quieran, si no es de los 16 mejores, no los llevan, llevan a los mejores, estamos de acuerdo. En las canchas techadas de básquetbol de dicho espacio y ante el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, el gobernador dio a conocer los pormenores de estos proyectos, enfocados en la detección e impulso de los talentos yucatecos, para que cuenten con lo necesario para desarrollar sus habilidades. Pues si queremos tener niños más competitivos, pues necesitamos tener mejores instalaciones, entonces tener mejores instalaciones deportivas como las que vamos a hacer, nos permite tener más eventos de esos, pero además permite que los equipos locales puedan participar en esos torneos, donde se van a medir con los mejores del país y que no nos cueste tener que mandarlos fuera. Es una inversión bien importante, son más de 20 millones de pesos que se van a invertir en las instalaciones y me da mucho gusto que nos acompañen los alcaldes, porque lo que queremos es que sepan, porque ustedes saben en sus municipios, si hay niños, si hay niñas de buen nivel, para que estén en contacto con el IDEI y puedan venir a los visoreos. Pero también yo lo que le he pedido a Carlos y Eduardo es que hagamos visoreos en el interior del Estado, porque también hay niños y niñas y papás que no tienen tiempo o no tienen los recursos para venir a Mérida y lo que quiero es que el tema económico deje de ser un factor para que niños que tienen nivel y tienen talento puedan o no puedan estar en una selección yucatán. ¿Estamos de acuerdo? Dio a conocer la coordinación de selecciones estatales de fútbol, CODESFUT y los trabajos de construcción de las canchas de balompié.